Hija, escucha, tu madre está en la lucha. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Estamos en la semana número 11 de protestas de Jojutla y Tetelcingo. Esto es con la exigencia al gobierno estatal en la validación y en la identificación de los perfiles genéticos que se le fueron tomados a las 85 personas que se exhumaron en las fosas de Jojutla en abril del 2017. A tres años de estas exhumaciones aún no ha regresado ni una sola persona con su familia. En Morelos tenemos cerca de 700 cuerpos en calidad de desconocidos, contando los exhumados de las fosas de Tetelcingo, Jojutla y los que se encuentran en los diferentes semestros del Estado. La exigencia al gobierno estatal, a la Fiscalía del Estado y a las autoridades a nivel nacional es que volteen a ver el contexto y todo lo que está pasando en Morelos, las graves violaciones a derechos humanos, porque no hay quien obligue a la Fiscalía a subir esos perfiles a la base CODIS, a hacer entrega de esos cuerpos. El pasado 3 de noviembre, después de 10 semanas de protesta, la Fiscalía General del Estado de Morelos convoca a la Policía Científica de la Guardia Nacional y la FGR para validación de perfiles genéticos de los restos óseos obtenidos en la fosa de Jojutla. La reunión esperada con la ansiedad por las familias desde más de tres años fue un rotundo fracaso. Una de las instituciones que estaba participando era la Universidad del Estado, quien no ha hecho entrega de esos perfiles a las familias, ni ha hecho entrega de esos perfiles a la Fiscalía. No tendría por qué detenerlos si en ese momento fungió como perito de las familias, entonces esa información es justo de las familias y en caso de no entregarlas se está obstaculizando la identificación de nuestros seres queridos. Nuestra asociación ha decidido preparar, junto con la organización, ideas, litigio estratégico, quejas individuales para ser presentadas frente al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Visibilizaremos un drama y una revictimización en las que el Estado mexicano en su conjunto, incluido el gobierno federal y el gobierno estatal de Morelos, lleva más de tres años sin identificar 85 personas. Es decir, hay una doble desaparición, hay una doble desaparición forzada. Es el momento entonces, al recibir esta denuncia, que el Estado realmente debe manifestar su voluntad al ser escrutado internacionalmente, al acudir a un organismo internacional y al manifestar si efectivamente el gobierno de Morelos y el gobierno federal tienen la voluntad de acatar las obligaciones internacionales. ¡Otrevo! ¡Escucha! ¡No se sabe la lucha! ¡Gobernador! ¡No seas inconsciente! ¡Acuérdate que en campaña éramos tu gente! ¡Gobernador! ¡No seas inconsciente! ¡Decías en campaña que éramos tu gente!